Al final de la calle José Martí, la Petrocaza número 106 guarda tras su fachada una diversidad de plantaciones. Crecen en un terreno ganado por la familia a base de sacrificios y horas de deseos. Todavía nos quedan muchas cosas que sembrar, ya casi ni tenemos espacio. Pero lo más importante que lo hicimos con el objetivo de que esto tuviera cultura, de que fuera una cosa que se pudiera ver bien. Primero empezamos sembrando aguacate y todo tipo de fruta. En principio sembramos yucas, tenemos hortalizas a veces. Solo queda ese pedacito porque al crecer las mata, bueno, pues es mucha sombra. Ya no tenemos espacio para tanto, para las hortalizas. Además que la tierra no nos ayuda. Se ha tenido que con carretillas traer tierra vegetal y para poder lograr alguna cosa. Este es un trabajo para la Federación de Mujeres Cubanas. Estamos pensando en incluir hombres entonces en la Federación. A ver, la Federación es una organización de mucho prestigio en nuestro país, con una trayectoria impresionante, como decía ella, con trabajo social y muy importante, desde las campañas de vacunación al principio de la revolución, el trabajo social, la ayuda a los discapacitados, un grupo de cosas. Y nos da muchísimo placer que la Federación tenga relaciones con nosotros y que coopere con nosotros y además que nos reconozcan el trabajo. Como decía ella, la idea era recuperar este patio. Era un solar yermo prácticamente, muchos cómbros, mucha basura. Y no es un suelo muy productivo. Y fuimos estudiando qué podíamos sembrar en este suelo. Aquí el aguacate se da muy bien. Es un suelo bastante básico. Entonces el aguacate parte bien, el plátano también parte bien. Aunque sí hubo que buscar materia orgánica. Hubo que hacer un esfuerzo y traer, y acarrear materia orgánica, y producir compost, y mover el suelo, y ir estudiando el suelo para ver qué se puede dar. Aquí hay muchísimas plantas frutales. Entonces podemos venir a comer aguacate a fin de año. Sin problema de ningún tipo. ¿Y la carne de cerdo? Bueno, eso sí, todavía no he podido producir carne de cerdo. María Elena y Víctor colaboran para mejorar la mesa de otras familias. La de ellos ya es referencia en Cienfuegos y el resto del país. Boris García Cuartero, Noticias.